La canción ya la he perdido Y solo encontrarás en Villanita En lo que he sido hoy Soy tu amor Voy a encararte en mi casa Y no voy a encararte en mi casa Voy a creer que es la vida Y cuando eres la decepción de ellos de mirar Tengo algún sueño de saber Que ya no espero de mi creer Y ya debo leerme la mitad Y ahora la mitad me encargo Y después de mi la vista La mitad estaba en el tío La mitad estaba en el suya Cualquier día ¿Cómo dicen esto? Cualquier día sale en el alcalde Y se encuentra con un desconocido ¿Verdad Martín? Cualquiera puede ser cualquiera Y entre ese cual Nosotros conocemos ¿Usted no lo había ido? ¿Se volvió Eva? ¿Quiere pagarlo más? ¿Cómo estaría pasando? ¿Cómo iría el problema mañana? ¿Cómo iría el problema mañana? ¿No? ¿O no lo cuesta con compañeros? ¿No? ¿O no se encuentra con compañeros? ¿Nuestra insudrezos? No hay sosteniente Papi ¿Tengo yo? ¿O si otro os hizo un privilegio? ¿Sอってる? ¿Mi papá? No puedo. 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 No puedo.